hola a todos como están amigos les doy un hermoso saludo y la bienvenida a un nuevo vídeo bueno así que estaremos jugando explix.io como la serie yo así que nos colocaremos diego gamer vamos a entrarle pues como ya saben lo que trata este juego es hacer el cuadro más grande y si te comen pues pierde aquí estamos agrandando nuestro cuadro podemos ir comiendo el cuadro de las otras personas normal pues este juego es muy divertido ya que puedes estudiar personas y dar risa por que no se lleva hay que uno puede chocar contra ellos no se lleva bueno y como ya saben la idea de este juego es llegar a top 1 lo más rápido posible no puedo chocar con uno mismo no bueno vamos otra vez como ya saben la lógica de este juego es ser el primer lugar algo que no es tan difícil porque no es un juego con mucha lógica lo único que hay que hacer es un cuadrado y encerrarse en su lugar aquí vamos a encerrar un cuadro grande vamos a hacer algo grande pues mira el primero tiene 15.258 y el último 4.498 como ya saben esto no tiene mucha ciencia pues cuando lleguemos al top estaremos felices llevamos 891 epa y el fue el que me chocó a mí ah ok si uno lo chocó a ellos ya os pierde bueno aquí estamos vamos a ver vamos a encerrarlo corre corre bueno vamos a llegar aquí ya llegamos 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 no chocamos bueno vamos otra vez vamos 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 el color amarillo somos un color bueno vamos epa epa mete para acá ok es el hombre Gracias por ver el video. 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 Cerramos. Ok, aquí volvemos y volvemos. Un cuadro grande. Un cuadro grande. Un cuadro grande. Y cerramos. Un cuadro grande. 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 Hay como una forma, una carita ahí Pueden nomás comernos la cara Oh, gracias por alimentarme Ay, no me hagan Me comió, me comió, me comió, me comió Llegamos Me comió, me comió, me comió Me van a comer, me están comiendo todo Me están comiendo todo Vamos a ir a buscar por allá arriba para ver ¿Qué haces metiéndote a mi jardín? Estoy feliz Estoy feliz Del puesto 25 no nos movemos para nada La mayoría por aquí va Métete pues, métete Ven acá, ven acá Yo creo que este tipo es el primer lugar Si lo matáramos, hiciéramos una super jugada Pero hay que matar Vamos a ver si podemos matar Nos ha comido casi todo Ven, 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 ven Misu, misu, misu Ahí está Vamos por él Ay, ostras Me metió Lo matamos No No lo matamos No lo matamos No lo matamos ¿Qué tipo sabe? Lo matamos Ay, ostras Bueno, hasta aquí ha llegado el video de hoy Espero que les haya gustado bastante Como ya ven No pudimos llegar al top 10 Pero si llegamos ahora a cantidad de 20 likes Subiré la segunda parte de Explique Yo Y si quieren que sigan jugando los .io Como están de moda O siempre han salido los .io Los seguiré jugando Déjenmelo en los comentarios Y no olviden darle like al video Y suscribirse al canal Le mando un saludo a Santiago Naranjo Y si quieres que te salude Comparte este video en Facebook Seguirme en mis redes sociales No olviden suscribirse al canal Como ya lo dije Le mando un beso a todos Y nos vemos la próxima Adiós